¿Qué es el calendario de la Confederación Comodorense? Bueno, hace un mes y medio hicimos el Nacional B, ahora hacemos este regional que está dentro del calendario nacional porque es clasificatorio, es un torneo oficial de la Confederación Argentina, después en octubre y noviembre vamos a traer provinciales y demás. Pero concretar esto no fue sencillo y la relevancia que tiene, como decía hace un torneo oficial, de las 7 afiliadas, 7 federaciones que componen la Patagonia Argentina, 6 van a estar presentes acá con diferentes equipos. Nosotros tenemos la suerte que han respondido unos cuantos equipos locales como invitados que van a participar y que ojalá tengan el mejor desempeño, ojalá logremos el ascenso. Esto no es casualidad, es un trabajo de muchos, muchos años. Del calendario patagónico, este es el torneo más difícil, sin duda. Yo quiero agradecer la buena voluntad de todas las partes, de los clubes, de la asociación local, del Estado municipal, porque si no es imposible. No es fácil, esto arranca un martes y termina un sábado a la tarde, son alrededor de 60 partidos, de mayores, con mucha relevancia y realmente a uno le pone muy feliz poder traer estas cosas para Chubut y puntualmente para Comodoro, porque no son cosas comunes. Me siento orgulloso, porque es verdad, tuvimos el mejor torneo para mí, porque el Nacional B lo juega a todos, porque el Nacional B juntó 40 equipos, de todo índole, porque vinieron de todos los lugares y porque hoy tenemos el regional, en la categoría que yo siempre digo, es el espejo para todos. Así que, también marcar que no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? Porque tenemos una decisión política del Estado municipal, nuestro intendente Juan Pablo, de que toma estas decisiones que nos sentamos ayer, que hay que acompañar, que hay que estar, que no hay que pensar solamente y decir que se debe o no hacer. Hay que hacer. Que a veces lo más difícil es hacer. Bueno, podemos sentar todo acá y pensar qué es lo que sería lindo, pero después hay que concretarlo. Estoy orgulloso de formar parte de esa gestión. Creo que debemos trabajar todo para que esto se sostenga. Somos todos grandes adultos. Sabemos las cosas que están bien y las que están mal. Pero también tenemos la responsabilidad de que las cosas que estén bien las tenemos que defender, las tenemos que posicionar y las tenemos que cuidar. Que sea un excelente torneo, que trabajen para que eso sea. El éxito va a venir solo. Hablar hoy de 20 equipos que van a venir a la ciudad de distintos lugares es promocionar lo lindo que tenemos nosotros. En nuestra ciudad, ver nuestro cerro, nuestro mar. De las cosas que como comodorense nos sentimos totalmente orgullosos. Pero de algo que nos tenemos que sentir orgullosos es precisamente esto que decía Hernán recién. Que somos un pueblo deportivo. Que este estado municipal, este intendente, todo este equipo pensó en poner plata en el deporte porque estamos convencidos de que acá tenemos deportistas de élite y hay que apostar a eso. Tenemos deportistas de élite en el automovilismo, en el deporte, en el handball, en el atletismo. Tenemos un montón de actividades que han salido campeones mundiales, nacionales, atletas olímpicos. Creo que es muy importante empezar a pensar diferente en algunas cosas. Y cuando digo pensar diferente es, antes decíamos, tenemos un sueño. Creo que hoy tenemos esos sueños hechos realidad en muchas actividades.